Bienvenidos a Vocales Radio, 16 de agosto del 2017, miércoles, gracias por sintonizarnos, estamos transmitiendo desde la red de Hidalgo Radio, aquí en el sistema estatal de radio de televisión para todo el estado de Hidalgo, soy su amigo Andrés Torres Aguirre, está mi amigo Pablito Meneses en los controles, Kike también, como siempre, todo el equipo listo, vamos a iniciar porque tenemos mucha información, se acerca el primer informe de gobierno del gobernador Omar Fayad Meneses, hay muchas cosas que decir, muchas cosas buenas que mencionar, pero de eso le vamos a hablar a lo largo de estos días, por ahorita, por este momento le digo que son las 8 de la mañana y 5 minutos y las Vocales Radio, ya están a la aire. Muchísimas gracias a usted que nos escucha, que nos sigue en el canal de Youtube, el canal de noticias más importante de, pues el mundo, este, déjeme contarle que en unos días más, además de que se va a cumplir ya el primer año de, pues la actividad desde la administración de Omar Fayad Meneses, un año verdaderamente, donde ha habido mucha información sobre todo en materia política, déjeme contestar esta llamada, porque ya escucha usted aquí el teléfono, tengo en la línea telefónica, si mal no, entiendo, es la diputada federal Carolina Vigiano Austria, que nos hace favor de llamarnos, ¿cómo está diputada? Buenos días, muchas gracias por llamar a las vocales. Bueno, diputada, bueno, 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 diputada, ¿cómo está? Habla Andrés Torres. ¿Cómo está Andrés? Buenos días. Disculpe que estemos en este enlace un poco atrompicado, tenemos algunos problemas con las líneas telefónicas, pero, pues hay que contarle al auditorio que Carolina Vigiano va a presentar en unos días más su segundo informe de actividades como diputada federal, ella es representante popular por el distrito de Huejutla, y hay un montón de noticias buenas que decirle a la gente, sobre todo, que ha llegado a ras de piso estos beneficios que, junto con otros diputados, el propio gobernador Omar Fayad Meneses, le han llevado a los habitantes de la Sierra de la Huasteca, pero cuéntenos usted, diputada, ¿qué vamos a escuchar en este segundo informe que hay que escribir a casa en este segundo año de actividad? Con mucho gusto, Andrés. Efectivamente, el próximo viernes, nuestros ocho días, vamos a estar vendiendo el informe legislativo y de gestión social, en esos dos aspectos. Y sí tenemos muchas cosas que informar. En materia legislativa, hemos tenido la oportunidad de traducirlo en cuatro reformas constitucionales, en tres nuevas leyes, en 114 reformas a diversos ordenamientos ya existentes, a dos secretas antivarrogadas, y hemos también dos decretos. Y, por cuanto a hacer el tema presupuestal, hemos conseguido que en este año 2017 tengamos cuatro mil millones de pesos adicionales a los que tuvimos el año pasado, en 2016, quedó ahora en casi cuarenta mil millones de pesos, sin contar las apostaciones y participaciones federales, que contribuye con mil ochocientos sesenta millones. También debo comentar que hemos presentado varias iniciativas, hemos conseguido presentar diez, y de distintos temas que hemos comentado en otro momento por este día. Y para mí también es relevante señalar que en mi distrito hemos tenido acciones directas, en estos dos años hemos logrado gestionar más de doscientos cincuenta millones de pesos para infraestructura carretera, escuelas, el programa de empleo temporal, salud, proyectos productivos, culturales, vivienda. Y fundamentalmente, quiero destacar que hemos invertido en materia deportiva para que todos los municipios de mi distrito tengan un espacio para este hecho. Diputada Carolina Vigiano, que también es la presidenta de la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados, hay una concordancia directa, y déjeme recalcarlo, déjeme subrayarlo, en la campaña de Omar Fayad Meneses a la gubernatura del Estado, se habló que habría especial atención a las comunidades indígenas, a las comunidades marginadas, que bueno, es una de las características del distrito que usted representa, hay avances importantes, sobre todo en materia de salud, hay dos centros nuevos de atención, hay dos, entiendo, entiendo, clínicas nuevas, ¿no? Bueno, a mí tenemos muchas acciones, porque, como tú bien dices, la mayoría de la población del distrito es indígena, entonces prácticamente todo lo que se impierta ahí nos beneficia. Efectivamente, en materia de salud ha habido importantes beneficios, el gobernador Juan Fayad ha tomado muy en serio este tema, porque tenemos una regla en materia de salud, no solo con los indígenas, sino con los habitantes de nuestro Estado, porque aún nuestros servicios tienen carencias, algunos de médicos y la mayoría de medicamentos. Entonces, ha estado tomando algunas acciones al respecto, y nosotros hemos estado acompañando este tema. Nosotros, en el caso específico, en estos casos de gestión, continuamente estamos apoyando a los granitos, estamos apoyando traslados, estudios que tienen que analizarse, a veces llevarlos a la Ciudad de México o Pachuca para que sean atendidos de manera especializada, es parte de nuestro trabajo que hemos venido realizando con mucho gusto y lo vamos a seguir haciendo. Hemos realizado 35 días de trabajo y hemos visitado más de 100 comunidades a la fecha. Eso es fundamental, la presencia, que el diputado siempre esté cerca, porque es algo que le reclama a la gente, a los representantes populares, diputada Carolina, vienen por el voto, en el caso de Carolina Vigeno, prácticamente viven en la Huasteca, ¿no? Pues sí, hemos vacunado tan cerca, son 13 municipios, son miles de comunidades las que tengo, y hemos vacunado tan cerca, ya sea con recorridos frecuentes, pero también hoy se nos facilita, porque a través de medios electrónicos, de teléfono, de WhatsApp, de internet mismo, pues tenemos comunicación constante, y eso nos permite que ellos nos sientan cerca cualquier día, cualquier hora, y nos ha ayudado enormemente. Les explico también, Andrés, que el camino que, pues de alguna manera, mejora la comunicación de Huarruca a Tachuca, junto a mis compañeros diputados federales, de mi partido, del partido verde, de EPE, hemos conjuntado recursos hasta lograr reunir 200 millones de pesos que junto al gobernador estamos aplicando en un tramo de la carretera de Huarruca, de Huetla, y que mucho agradezco porque, pues mis representantes han sido directamente beneficiados con esta acción, con esta obra. Y, bueno, a manera de vivienda también hemos hecho un trabajo importante, y así puedo señalarte en otros temas, como hemos aportado, lo que quiero es informar bien es, es parte de nuestra obligación, que los estatutos del PRI nos permiten nuestra obligación, y además yo lo hago con muy gran convicción. Diputada, pues el próximo 23 será el evento, digamos, oficial, la presentación de este segundo informe, allá en su distrito, y bueno, pues yo le agradezco muchísimo que se tome unos minutitos para platicarnos con las vocales sobre lo que ha sido este segundo año de gestión, un año de mucha actividad, porque recuerde usted que Carolina Vigeno también tiene un cargo dentro del Comité Nacional del PRI, acaba de ser, pues, presidenta de la mesa, o dirigente de la mesa de estatutos de esta 21 Convención Nacional del PRI, y entre otras actividades, bueno, también viene constantemente presencia, tiene constantemente presencia en su distrito. Doña Carolina, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por esta oportunidad, y un saludo al auditorio, que tenga un buen día. Ya lo escuchó usted, muchas gracias, la diputada Carolina Vigeno, Austria, y rápidamente, pasando a otro tema, le cuento, en el próximo 5, 5 de septiembre, pues se cumple el primer año de gestión de Omar Fayad Meneses. Hay muchas noticias, muchas noticias también que informarle a los hidalguenses, hay trabajo que se está llevando efecto. Bueno, acuérdense ustedes que ayer les hablaba de todo este tema de la evaluación permanente que hay para los secretarios, para el gabinete que colabora con el gobernador Fayad Meneses, no es un asunto punitivo, es un asunto de desarrollo, es un asunto de transparencia, es un asunto, platicaba yo con varios de los funcionarios que integran el gabinete de Omar Fayad Meneses, y nos dicen, no, no es una cuestión de presión, es una cuestión de responsabilidad, hay que entregar cuentas, hay que cumplir con lo que se planteó desde la campaña, porque finalmente eso es lo que pide la sociedad. Resultaos, antes de que, pues, pasen otras cosas, vamos a estar muy pendientes. También les recuerdo, les recuerdo que en unos días más se va a llevar efecto, sí, claro, nos están mandando muchos mensajes, y bueno, es que hay tantos temas de los que tratar en torno al primer informe de Omar Fayad, hay tantos ángulos como presentarlo, que aquí yo se lo voy a ir planteando, por ejemplo, el asunto de las nuevas políticas públicas, el asunto que tiene que ver con el ahorro, el asunto que tiene que ver con el no dispendio, el asunto que tiene que ver con llevarle a la sociedad, pues, mayores beneficios, reduciendo los costos, reduciendo los gastos, reduciendo las, en muchos casos, pues, las acciones que no tenían, pues, un sustento lógico, había muchas duplicidades, bueno, ya lo irá usted, ya lo irá usted conociendo poco a poco, y bueno, el asunto es llevarle beneficios, beneficios a la sociedad, el asunto es sentar estas nuevas bases, recordará usted también, que se está reestructurando todo el andamiaje estatal, había secretarías que tenían ciertas funciones, hoy han desaparecido, hoy hay nuevas secretarías, como la que encabeza Israel Félix, esta Secretaría de Desarrollo Político, o, bueno, la Secretaría de Gobernación, que está a cargo de Simón Vargas, la secretaría, la nueva estructura que tienen estas dos dependencias, donde se ha, pues, de alguna manera reconformado toda la acción que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con difusión, que tiene que ver con planeación, que tiene que ver con acciones de gobierno, bueno, este asunto se ha replanteado, se ha reestructurado con objetivos muy claros, primero, ser eficientes, número dos, ser transparentes, y número tres, acabar con el dispendio, acabar con, acabar con, con el tema de, pues, la opacidad, la corrupción, claro, hay, hay que decirlo también, hay que decirlo bien claro, no es un asunto que se pueda resolver con una barita no es un asunto que podamos decir, a partir de este momento, el gobierno es transparente, el gobierno es eficiente, el no, no, eso, eso es imposible y nadie le creería a alguien lo estuviera diciendo, es un proceso que requiere su tiempo, hay que luchar con inercias, hay que reestructurar, hay que recomponer, hay que organizar, y eso es lo que usted va a escuchar en el próximo informe del gobernador Román Vargas, eso es lo que se va a hacer, y el propio informe será la muestra de estas nuevas dinámicas, un informe más adecuado a los nuevos tiempos, un informe que no va a aburrir, un informe que no va a ser el típico acto protocolario que se hacía cada año para cumplir con el trámite y pasar por, pues, estos protocolos que siempre estuvieron vigentes para este tipo de eventos, no, ahora el informe va a ser un asunto dinámico, un asunto donde se va a verdaderamente hablar de la evaluación al trabajo de un año, se va a hablar sí de los logros, se va a hablar sí de los alcances, pero también, pero también se va a puntualizar qué es lo que falta y cómo se va a trabajar para alcanzar las metas que se están buscando. Eso es lo que puedo yo adelantarle ya de este primer informe de gobierno, y también le puedo adelantar que en unos días más va a haber una reunión muy importante en Pachuca sobre la, tiene que ver con la reunión de los alcaldes de todo el país, esta reunión que se va a denominar la cumbre hemisférica de alcaldes que se va a realizar del 23 al 25 de agosto, este es en el marco de la cumbre, se realizarán siete foros de diálogo sobre los temas relevantes de la agenda municipal. Ya hay preparativos en toda la capital hidaliense, hay preparativos físicos, por ejemplo, le diría yo, si están, don Rufino León Tobar, que es titular del transporte en nuestro estado, él hace unos días estuvo trabajando mucho para llevar adelante las pruebas de un turibus, este vehículo de, es un camión de dos pisos estilo Londres, descapotado arriba en el segundo piso, donde los alcaldes van a conocer los puntos, bueno, más importantes de Pachuca, de la capital, vienen alcaldes de todo Latinoamérica, también vienen los mayors, los de algunos lugares de los Estados Unidos, y ¿por qué Hidalgo? ¿por qué Pachuca? Pues bueno, yo le voy a recordar que cuando Omar Fallan Meneses fue presidente municipal de Pachuca, hace ya algunos años, él fue vicepresidente de la confederación, bueno, fue vicepresidente de la Federación de Alcaldes Latinoamericana, la FLAGMA, y luego fue también presidente de la Federación Nacional de Municipios de México, la FENAM, así que esto, pues le ha generado a Omar Fallan un acervo que hoy podemos ver reflejado en esta reunión hemisférica de alcaldes que se va a realizar en unos días, en unos días, más aquí en Hidalgo, fue vicepresidente de los alcaldes a nivel Latinoamérica, y fue presidente de esta Federación de Alcaldes de la FENAM a nivel nacional, así que mírale usted, porque vamos a tener, ahí tiene usted de las razones, una de las razones, porque vamos a tener este evento tan importante en próximos días aquí en Pachuca, donde vamos a tener alcaldes de prácticamente todo el continente, y vamos a poder tener un intercambio de ideas, una cuestión que nos va a ayudar precisamente mucho para este tema que yo le decía, las nuevas políticas de desarrollo que tienen como meta, pues simple y sencillamente darle a la gente, llevarle a la población mejores condiciones, beneficios, pues, a la sociedad. Están involucrados aquí directamente, pues por supuesto la Secretaría Ejecutiva de Políticas Públicas, que dirige Israel Félix Soto, está la Secretaría de Gobernación, Simón Vargas, está también la Secretaría de Movilidad y Transporte, porque aunque usted no lo crea, hay toda una logística que tiene que ver con los eventos, estos foros, va a haber transporte por toda la ciudad, va a ver usted este vehículo que estaba yo platicando, el tubibus, los alcaldes no solo van a tener foros de intercambio de ideas, va a haber visitas, y va a haber, pues, Pachuca, va a ser una ciudad, sede a nivel continente de, pues, este consorcio, este grupo de alcaldes. Donde, bueno, pues, tenemos seguramente muchos, muchos beneficios. Ya estamos casi sobre el tiempo, les recuerdo entonces, el 23 en adelante, la confederación, la reunión hemisférica, perdón, de alcaldes en Pachuca, y el informe del gobernador Omar Fayad Meneses, a partir del 5, del 5 de septiembre próximo. También, según ha dicho el secretario Simón Vargas, secretario de Gobernación, va a haber informes, o esto se va a difundir a nivel regional. Ya le daré más detalles, aquí lo vamos a estar platicando todos los días, le voy a estar adelantando algunos conceptos sobre estos trabajos, y por supuesto, pues, aquí va a tener lo último en información política y social, para que usted esté bien informado en todo el estado. Gracias a la red de Hidalgo Radio por cedernos unos minutitos para hablar sobre este tema. Gracias a mis amigos, a Yissel Macías, a todo el equipo del club, de la sincronizada que nos hicieron unos pequeños minutos para hablar de este tema, y a todo el equipo, a Saúl Ortiz, a Pablito Meneses, a Kike, a todos los del Servicio Social. Soy su amigo Andrés Torres Aguirre, recuerden, mañana a las 8 de la mañana nos escuchamos aquí en la red de Hidalgo Radio, puede ver este programa en el YouTube. En unos minutos más lo vamos a subir. Soy Andrés Torres Aguirre y las vocales radio por hoy, se van del aire.